En avanzado estado de putrefacción, fue encontrado el cuerpo de una persona de la tercera edad en un domicilio de fraccionamiento del consuelo en Ciudad Valles, al parecer por causas naturales, aunque las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones para aclarar el caso. Alrededor de las 9.30 de la noche, a través del número de emergencias 911, una mujer reportó que desde hace varios días no veía a su vecino, que vive en la calle Priscila, entre Amalia y Luz María del mencionado conjunto habitacional. Indicó que el miércoles empezaron a percibir de que la vivienda emanaba olores nauseabundos, por lo que en la noche, al llegar su esposo del trabajo, acudió a hablarle al vecino, pero no obtuvo ninguna respuesta, solo escuchó los ladridos de un perro al interior. Con base a esto, acudieron los elementos de las corporaciones preventivas, quienes al arribar se dieron cuenta que dentro de la sala estaba el cadáver de un adulto mayor en estado de putrefacción, por lo que solicitaron la presencia de personal de la Fiscalía General del Estado y servicios periciales, para que diera fe. El anciano vivía solo, pero ninguno de los vecinos supo dar su nombre, por lo que fue llevado al servicio médico ilegal en calidad de desconocido. Con información de Rolando Pérez, el Mañana Multimedios. 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 Gracias por ver el video.